Híjole. Ay. Es que... Ya va. Está cañón. Mil uno, mil dos, mil tres. Es la historia de Aurelio Casillas. Ok. Serie mexicana que habla de un capo y todas sus aventuras y vivencias y romances. Es la historia de Aurelio Casillas donde estamos unos marcos colombianos invitados. Una serie que habla de un capo mexicano, historias con capos colombianos donde se narran las vivencias y aventuras de todos estos capos y amores. Es la historia de Aurelio Casillas donde vemos unos narcos colombianos que nos repasamos a toda madre y Aurelio se coje a todas las mujeres que puedan haber. Aurelio Casillas. 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 Aurelio Casillas.